¿Y? ¿Te sabes alguna buena historia para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras niño? Había un hombre que conocía hacia tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena... divertido. ¿Recuerdas alguna? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Como la casa de Freya? No tan grande. ¿Y qué pasó? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente, mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. Tú no eres experto contando historias, ¿verdad? ¿Tienes otra historia? Una más. Había... un caballo. El caballo quería vengarse de su enemigo. El caballo... un ciervo. Pero no podía matar al ciervo solo. El caballo conoció a un hombre, un cazador, e hicieron un trato. Le permitió tomar las riendas y montarlo sobre el lomo. Juntos mataron al ciervo y el caballo saboreó la victoria. Pero el cazador no liberó jamás al caballo y lo hizo su esclavo. ¿Entonces vengarse le costó la libertad? Espero que haya valido la pena. No fue así. ¿Tenemos tiempo para otra historia? Hmm. Uno pequeño. Había una fábula de una rana. El pantano se secó y, junto con su hijo, salieron en busca de un nuevo hogar. Encontraron un pozo. El hijo vio agua y se dispuso a saltar, pero el padre lo detuvo. Vio que el pozo era profundo y, una vez adentro, no podrían salir si el agua se volvía a secar. Sabiamente, siguieron su camino. ¿Eso es todo? Sí. Eso no es una historia. Si el hijo hubiese saltado, sí lo sabía. Hubiera quedado atrapado y se moriría de hambre con el padre mirándolo impotente. ¿Ves? Eso es una historia. ¿Tienes otra historia corta y significativa para mí? Muy bien. Había una vez un joven al que atraparon robando y lo condenaron a muerte. Espera. ¿Y qué historia ibas a contar? Había una vez un joven al que atraparon robando y lo condenaron a muerte. Su madre lo visitó en prisión. Era una mujer amable que solo podía dar amor. Pero su hijo el ladrón la recibió lleno de ira y le arrancó la oreja de un mordisco. ¿Por qué? Porque el chico siempre había sido un ladrón. Y su madre solo le había mostrado amor y ninguna de las consecuencias. Si ella le hubiera enseñado disciplina, él hubiera vivido más. Sí, pero... La oreja... Eso no está bien. ¿Qué tal otra historia? Una más. Había una vez una historia de una madre cangrejo que regañó a su hijo. Le dijo que caminara hacia adelante, con orgullo, no hacia los costados como siempre hacía. Pero ella también es un cangrejo. Debió decir, sí, caminaré hacia adelante cuando me enseñes a hacerlo. Sí, eso dijo. Esa era la historia. Entiendo. Gracias. 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 Gracias.